Buenas a todos aquí Riven de nuevo en Minecraft y hoy empezamos la misión vaca, 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 vaca... Es un eco muy bien hecho, lo sé, lo he renderizado durante tres horas en el Adobe After Effects, ha sido muy difícil, ha requerido días y días de investigación, por eso estabais días sin vídeos de Minecraft. Pero sí, la misión vaca, la he llamado así, porque tenemos que buscar vacas y hacernos una primera armadura, porque creo que hay un logro por esa armadura, además nos hace falta una armadura y hay una jungla allí, lo cual nos viene genial, por una simple razón, me encantan los gatos. Y voy a pillar por lo menos 25 millones de gatos en esa jungla seguramente. ¿Sabéis? Y no veo ninguna vaca, veo como tropecientos millones de ovejas y cero vacas. La misión vaca se ha de cancelar, lo siento, no, que va, llevamos aquí dos minutos, literalmente un minuto y 30 segundos buscando una vaca y como no lo conseguimos... ¡Ah, una vaca! La misión vaca es todo un éxito. Joder, pero sí que hay un montón de ovejas en este mundo, madre mía, hay como 30 ovejas por aquí, entre las que tenía atrás y estas. Ahora que lo pienso, no me conviene matar a estas vacas, me conviene más bien llevarlas hacia mi... ¡Uh, lava! Sí, sí, lava sí. Sí, tres vacas. Me conviene llevar a las vacas hacia alguna parte de arriba. ¡Oh, cuatro vacas! ¡Oh, se está anocheciendo! Voy a coger dos cubos de lava, pues. Llevarlas a alguna zona más sofisticada y comenzar a criar vacas. La textura de lava ha cambiado y la verdad es que no me gusta nada esta nueva textura. Y os podéis fijar también que la lava no comparte la misma física de fluidos que el agua, porque el agua, como habéis podido ver arriba, se puede convertir en un... O sea, se puede hacer una fuente de agua infinita y sin embargo con el lava eso no funciona, así que es un poco más jodido conseguir lava barra obsidiana. Y si alguien sigue mi canal durante un año y medio por ahí, sabe que mi primer vídeo trataba sobre la construcción de una megaestructura. Bueno, no mega, pero al menos una superestructura de Minecraft que se llamaba Drankwell, que era mi torre inspirada en mis libros. En mis libros de Cierras Orvadas, que por cierto, alguna gente me ha preguntado que cómo van. Van genial. Hoy mismo he escrito mil palabras más. Estoy... Precisamente estoy describiendo Drankwell. Hoy se me ocurrió un personaje nuevo que me encanta. Me cae súper bien ese personaje. Seguro que a todos también os gusta. No puedo desvelar más, solo... Bueno, puedo decir cómo se llama. Se llama Carish. Creo que se llama Carish. Y eso, que va bastante bien el libro. Y bueno, que yo construí en Minecraft una torre inmensa. No super inmensa como algunas torres que hacen ahí con mods y eso, porque yo lo hice todo a mano, sin ningún truco. Y estaba hecha completamente de obsidiana, lo cual tiene bastante mérito, la verdad. Porque la obsidiana, como ya dije, es muy difícil de conseguir porque tardas como unos 15 segundos para minar un bloque con un pico de diamante. Es decir, con un pico de diamante, el más potente que yo ni siquiera tengo de momento. Tardas 15 segundos por bloque. Y como os podéis imaginar, necesitaba más de 10 bloques. Esa torre tenía unos 120 bloques de altura, con la primera planta de 3.000 bloques cuadrados, más o menos. O sea que serían... No sé contar muy bien estos de los bloques. Ya hace tiempo que no voy a eso ni a bachiller. Pero es una área bastante impresionante y gasté miles y miles de bloques de obsidiana que tardé varias semanas en recoger y en construir todo eso. Además, obviamente, sin trucos ni nada, no podía ni volar ni nada por el estilo. Construía todo como esta torre, la iba construyendo poco a poco y ha costado lo suyo, que digamos. Y bueno, puedo resubir ese vídeo aquí. He vuelto para recoger estas vallas, por cierto. Y necesito más madera para hacer más vallas, porque voy a hacer una cosa con estas vallas. Eso que... Más madera. Que a lo mejor resubo ese vídeo a este canal, no lo sé. La verdad es que lo dudo, porque el vídeo en sí era bastante cute, me sonaba el tuente y todo el rato de fondo. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Ni siquiera conocía a Luna por aquel entonces, madre mía. Sí que ha pasado tiempo. Mi canal era totalmente nuevo, tenía como 18 suscriptores, porque nunca subía vídeos. Mi canal, como todos sabéis, mi canal antiguo lo he creado en el año 2006, pero era solo para ver vídeos y tal. Y luego, en 2011 subí mis... Bueno, no, yo tenía vídeos subidos de toda la vida, pero eran vídeos bastante cutres, aún los podéis ver por ahí. Algunos, algunos los he tenido que poner en privado, me temo, porque son cosas privadas. Y luego, en 2011 subí ese primer vídeo de Drankwell y en dos o tres semanas dije... ¿Por qué no empiezo yo una serie de Minecraft? No me inspiré, por así decirlo, en nadie. Yo, por aquel entonces, ni siquiera conocía este mundillo del YouTube. Yo simplemente estaba jugando, ya está. Teníamos un pequeño servidor con poca gente, pero con suficiente como para pasárnoslo bien. Estaba hecho por Hamachi completamente, obviamente no tenía nada de servidores dedicados, ni nada por el estilo. Era bastante cutre, pero nos lo pasábamos genial allí y eran buenos tiempos. Yo me lo he pasado muy bien, como ya dije. A ver, ¿de qué tamaño tengo que hacer esto? No muy grande, porque no tengo muchas vallas tampoco. A ver, sí, y no me bastarán las vallas, maldita sea. Tendría que cortar más árboles y crear una mesa derecha abajo, aquí. Y no sé por qué hablo como un Guri de repente. Ya paro, ya paro. Voy a cortar un par de árboles. No, no hay un par de árboles. Bueno, hasta ese árbol me bastará, supongo. O dos árboles, justo lo que necesito. Bueno, es que no hay árboles, digo. Hay una jungla allí. Y nada, en 2011... ¡Ah! He tirado mi hacha. En 2011 subí mi primer vídeo de Minecraft. Por aquel entonces solo había visto un par de vídeos de un canal de YouTube americano. Ni siquiera sabía que había españoles subiendo vídeos o haciendo lo mismo. Y creo que eso influenció bastante en mi estilo. Porque yo no me... No he cogido ningún canal español y dije... ¡Uhm! Quiero hacer lo mismo. No he cogido Willyrex y dije... ¡Uhm! Quiero ganar dinero como él ni nada por el estilo. Ni siquiera sabía que se puede ganar dinero al principio. Yo simplemente cogí el Minecraft y dije... ¡Voy a grabar! Y comencé a grabar. Los primeros vídeos eran algo cutrillos. No me miraba ni Dios esos vídeos. Pero poco a poco yo con esto de ser consistente. Con ser una persona extremadamente amable y graciosa. No, que va. Sobre todo humilde. Nada, que... Sobre todo era insistencia supongo. Que subía vídeos muy regularmente. A diferencia de mucha gente que empieza con esto en YouTube. Y al final deja de subir vídeos a la semana. O incluso en menos. Eso no se debe hacer. Si queréis tener un canal mediadamente... ¡Oh! Lo hice bien al final. Mediadamente exitoso. Sí que tenéis que... ¿Cómo se hacían las... Las puertas? ¡Oh! Me acordé. Madre mía que listo soy. Si queréis tener un mínimo de éxito en esto del YouTube. Sí que tenéis que ser totalmente consistentes. Y estar subiendo vídeos a un ritmo regular. Y sin dejarlo de lado. Porque si lo dejáis durante una semana. Y una semana seguís. Y una semana lo dejáis. Nunca tendréis éxito. Me temo. Menos que hagáis unos vídeos súper extraordinarios. De... De series ahí. No sé qué. De no sé qué súper guays. No sé. No sé ni cómo podría ser. Pero si son series de súper efectos especiales y todo eso. Entonces sí que podéis subirlo uno al mes o algo así. Eso sí que tendría éxito. Bueno. Desde luego también si... Si pagáis publicidad. Que eso se puede hacer. Eso es completamente legal. Pero... Que sonidos más raros se hacen las vacas. No me gusta ese sonido nuevo. Pero eso es muy caro. Os lo digo. Ahora con el chulín hemos pagado publicidad por el vídeo del... ¡Ey vaca! ¿Vaca? ¿Tía? Con el chulín hemos pagado un poco de publicidad para... Para... Pasan de mí, tío. Para el vídeo de trailer de CCA Entertainment. Y habíamos conseguido tan solo 23 reproducciones por el momento por la publicidad. Hemos pagado 25 euros entre los dos. Y... 30 reproducciones. Bueno. Supongo que llegaron a 100 reproducciones por 25 euros. Ya os imagináis que es bastante poquillo. Así que... Esto de pagar publicidad no tiene mucho éxito según lo que puedo ver. Hombre. También ha tenido que ver un montón de fallos de Google. Y es que Google en realidad es una maldita mierda como empresa. Con todo mi respeto. Pero no saben hacer una mierda. Primero me desactivan el canal por clics inválidos. Ahora me dicen que en un principio ni siquiera me podían dar partner aquí. Porque tengo riesgo de hacer clics inválidos. Ni siquiera tengo clics inválidos ya. Tengo riesgo de tener clics inválidos. O sea que ya es una cosa súper abstracta. Pero allí estamos. Métete vaca. Venga. Y... La publicidad nos rindió tan mal por una simple razón. Porque los tipos estos... Nosotros pagamos 25 euros durante una semana. Y los tipos estos tardaron 5 días de esa semana en activar la publicidad. O sea que de la semana solo tendremos 2 días. Me he quedado flipando. Me dicen. Por fin se activó vuestro anuncio de YouTube, AdWords, no sé qué. Inmediatamente, el mismo día, en una hora o así, me llega el email de... Ah, en pocos días vuestra campaña finaliza. Espero que estéis contentos. ¿Qué coño? Eso lo puse fatal. Espero que estéis contentos con nuestros servicios, no sé qué. Bla, 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 bla. Y yo me he quedado flipando. Sí, sí, contentísimo con vuestros servicios. Claro que sí. Vaca con vaca. Y así, por cierto, se hace ramadería. Les dais trigo a dos miembros de la misma especie. No tienen sexo, son todos asexuales. Y crean a un bebé, los dos. Veis que aquí tengo a una mini vaca. Y además me dio experiencia, eso no me lo esperaba. No sabía qué da experiencia el criar animales. Bueno, me quedan dos trigos más, así que cogeré a dos vacas más y puedo criarlas. Allí hay una y aquí hay otra. Voy a coger estas dos vacas, por tanto. Las ovejas no me hacen mucha falta en realidad. Lo que sí que me haría falta son cerdos. Pero no encuentro ninguna por la zona. Pero cuando encuentre unos cuantos ya me los llevo aquí. Será mi zona de ramadería. Estoy un poco alejada de mi torre. Pero bueno, al final podría edificar todo un poblado aquí por la zona. Así que no me importa que esté un poco alejada. La torre es solo el principio de mis dominios. De hecho, ahí hay un cerdo. Y ahora que me acuerdo en... Hey tía, vaca. Ahora que me acuerdo... Bueno, ya se van a amar estos dos. Ahora que me acuerdo en... Experiencia... En... No me sale la palabra. En las junglas hay un montón de cerdos también. Así que... Podría conseguir bastantes cerdos de ahí. Hay cerdos y ovejas, curiosamente. Y a veces vacas. Pero sobre todo cerdos y ovejas. Así que... Es probable que me encuentres algún... Algún pequeño... Alguna pequeña beta. Como si fueran minerales. Una pequeña beta de animales de estos por allí. Veis que la operación vaca al final no se convirtió en lo que yo me esperaba. No se convirtió en lo que vosotros os esperabais. Se convirtió más bien en una misión de ramadería. Y está bastante lejos de mi torre. Pero por esa misma razón. Porque no... No podría soportar llevar a estos animales durante tanto tiempo por ahí. Hasta mi torre. Ni siquiera tengo sitio aquí para poner una zona de ramadería. Estoy volviendo para coger un poco más de trigo. Y para poder traer a esas tres vacas que he criado. Hacia dentro de mi... De mi eso. Espero que me haya crecido al menos un trozo de trigo. Porque si no estoy jodido. Y aparentemente estoy jodido. ¡Oh sí! Uno de trigo. Gracias a... A Notch. Notch es el dios de Minecraft. Bueno. Odio CG. Es el dios de miseria de... Routo 90. ¡Oh! Tengo que plantar una. Se me olvida. ¡Oh! Y justo crece otra. Gracias plantitas. Sois muy amables. Tengo que comer por cierto. Nom 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 nom. Y nom 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 nom. Nom 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 nom. Y nada que... De hecho pueda ir con el trigo en mi mano. ¡Au! Porque así voy atrayendo a otras ovejas de estas montañas también hacia abajo. Y está anocheciendo ya. Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Mientras haces cosas divertidas. Aunque en realidad esto no es dios. En realidad me estoy sufriendo. La ramadería no me mola nada. Y la verdad es que es cierto. No es que esté sufriendo. Eso es una broma. Pero la ramadería es uno de los aspectos que menos me gustan del juego En versiones antiguas del juego ni siquiera había ramadería Porque los bichos estos spawneaban constantemente Matabas a un grupo de cerdos y luego aparecían de nuevo Y los matabas cuando aparecían Y aparecían de nuevo y los matabas y aparecían Y no hacía falta, simplemente hacía falta buscarlos No hacía falta criarlos A ver, ¿dónde está el pequeñajo? Ahí está, vale, pues os llevo a todos aquí Joder, no me gusta ese sonido de las vacas Las vacas no suenan así ¿Dónde han escuchado vacas haciendo? Es un castor tirándose pedos o yo que sé Sí, sí, vaquita, ven aquí, mini vaca Vaca, no vayas a través del suelo que te echan del servidor por usar trucos A ver, he traído dos vacas de las tres que tenía que traer A ver, por suerte son listas y saben saltar Sois idiotas, os metéis dentro de aquí Y me hace falta traer una más que se ha quedado ahí fuera Es cuestión de principios, no es que me haga falta ni sea vital Pero quiero traerla Y lo que voy a hacer después es matar a todas las vacas menos dos Para... bueno, voy a criar primero dos vaquitas Y... voy a matar a todas menos dos porque me interesa criar más vacas Y me interesa también tener la siguiente fase del equipamiento de Minecraft Iba a decir Drabu, que es el cuero A ver, veamos Tú, tú, no Tú, tú, tú vas a criar con... Oh, maldita sea Bueno, pues con tú He criado dos ovejas Y ahora lo que voy a hacer es matar a esta Que no me tiró nada, la hija de puta Y a esta Que sí que me tiró dos trozos de cuero Tendré que matar a una más Al menos a una más Me tiró un trozo de cuero más Con tres no hago nada Tengo dos minivacas así que puedo matar a esta Y... no me da ninguno más Me cago en... Hay ovejas fuera Podría meterlas Pero un paso Tiros a la mierda ovejas Voy a matar a esta vaca forestal Vaca salvaje Ovejas demoníacas Y... no me ha dado nada más, tío ¿En serio? Voy a matar... Oh, no No voy... Bueno, me voy a mi torre Lo siento, pero la misión... Uh... La misión vaca tendrá que esperar Al próximo día Muérete No, no saltes en mi cara No saltes en mi cara, tía Muy bien Esto se vuelve un poco peligroso Maldita sea, hay creepers Y cosas por doquier Tendré que esquivar a ese creeper Porque se me va a caer en la cabeza Ahora además los bichos Igual que en las versiones antiguas de Minecraft Los bichos tienen un 30% o un 50% De decidir que les da igual hacerse daño Y caer sobre ti Incluso si es una altura casi mortal O mortal Pueden caerse desde arriba Y morirse en tu cabeza Y eso es bastante divertido la verdad Porque eso pasaba antes en la beta de Minecraft Y lo han quitado en la 1.8 o 1.0 Que son básicamente la misma Casi Y lo han vuelto a poner en la 1.5 o en la 1.4 Ni siquiera sé en cuál exactamente Pero bueno, espero que os haya gustado La primera parte de la misión vaca En el siguiente capítulo intentaremos conseguir Más pieles, más cuero Para hacernos una armadura con suerte Tenemos que poner cristales aquí Para que sea más habitable esto Y por cierto, aún no tengo ni la menor idea De qué voy a hacer con la torre He prometido que miraría los comentarios No los he mirado Lo siento, se me ha olvidado Pero para el próximo espero acordarme Y hablando del próximo Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like, favorito y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima